ah comenzamos con el capítulo relacionado con el retraso mental y en referencia al retraso mental vamos a comentar algunas características el retraso mental se manifiesta con deficiencias en inteligencia práctica y social el funcionamiento del individuo tanto en los aspectos prácticos como sociales está significativamente por debajo de la media y tiene un comienzo anterior a los 18 años ahora quisiera comentar a un concepto que utilizaremos mucho durante este capítulo que es el de c y el 6 es un concepto que tradicionalmente se ha entendido como cociente intelectual y que se obtenía como cociente entre la edad mental y la edad cronológica multiplicando por 100 el resultado recordemos que la edad mental se refiere al rendimiento típico de niños representativos de una edad determinada y la edad cronológica es la edad del individuo en función del tiempo transcurrido desde el nacimiento pero en la actualidad la sigla 6 se ha identificado como coeficiente intelectual debido a la necesidad de normalizar las distribuciones de cada edad mental ahora vamos a pasar a los criterios de identificación del retraso mental y aquí tenemos dos tipos de criterios por un lado uno relacionado con el funcionamiento intelectual y otro relacionado con un funcionamiento deficitario en diferentes áreas comenzamos con el funcionamiento intelectual que es significativamente por debajo de la media este funcionamiento intelectual se evalúa por medio de un test individual de coeficiente intelectual pero si no es posible aplicar un test individual también se pueden utilizar juicios a nivel clínico razonados por ejemplo como informe de terceros o por medio de una entrevista directa ahora pasamos al otro criterio de identificación del retraso mental que consiste en el funcionamiento de estilitario en 2 de 10 áreas de funcionamiento sociopersonal con valor adaptativo continuamos con la clasificación del retraso mental tenemos dos sistemas de clasificación por un lado el un sistema de clasificación que hace referencia a la gravedad del trastorno y utiliza el coeficiente intelectual como criterio básico y tenemos un segundo sistema de clasificación que es más funcional que apela a los tipos de ambientes en los que debe vivir y recibir las ayudas una persona con retraso mental ahora vamos a profundizar un poco en cada uno de estos dos sistemas de clasificación empezamos con el sistema de clasificación que hace referencia a la gravedad del trastorno y aquí tenemos la clasificación del retraso mental según la organización mundial de la salud y según la asociación americana de psiquiatría aquí como he dicho previamente en este nivel de clasificación se utiliza como criterio básico el coeficiente intelectual obtenido mediante test de inteligencia de aplicación individual así aquí distinguimos los siguientes tipos de retraso mental tenemos el retraso mental ligero que en él encontramos un coeficiente intelectual entre 50 y 70 tenemos el retraso mental medio que en este caso tenemos un coeficiente intelectual entre 35 y 69 también tenemos un retraso mental grave que en este caso el coeficiente intelectual se encuentra entre 20 y 34 y para finalizar tenemos el retraso mental profundo en el que el coeficiente intelectual es menor que 20 ahora continuamos con el segundo sistema de clasificación que hace referencia a los tipos de ambientes y aquí tenemos la clasificación de retraso mental según la asociación americana de retraso mental en este caso nos proponen cuatro tipos de retraso mental que están basados en los apoyos necesarios para su tratamiento así tenemos un primer tipo de retraso mental en el que el individuo requiere un apoyo intermitente que quiere decir esto que se trata de un apoyo necesario y episodico de intensidad variable continuamos con el apoyo limitado y en este caso se trata de un apoyo consistente y continuo durante un tiempo limitado y cuya intensidad puede ser también variable tenemos también un apoyo extensivo se trata de un apoyo regular y continuo en un ambiente específico como el trabajo o la casa y no limitado temporalmente finalmente tenemos un apoyo impregnante o intrusivo en este caso se requiere un apoyo constante y de gran intensidad en distintos ambientes y que son incluso necesarios a veces para el mantenimiento de la vida así en este punto parece claro que la relación entre coeficiente intelectual y las capacidades adaptativas no es una constante sino que varía en función de la gravedad del trastorno siendo la relación entre coeficiente intelectual y las capacidades adaptativas mayor a medida que el retraso es más grave es decir podemos observar una correlación positiva entre estas dos variables ya que a menor coeficiente intelectual se observan también menores capacidades adaptativas o dicho en otra manera menos inteligencia social ahora haremos referencia a la incidencia del retraso mental recordemos que la incidencia es la frecuencia de casos nuevos de un trastorno ocurridos en una población durante un periodo concreto de tiempo así en este caso nos referimos a la cantidad de nuevos casos de retraso mental así tenemos que tradicionalmente se ha utilizado un criterio estadístico basado en el coeficiente intelectual para la estimación de la incidencia del retraso mental obteniéndose una incidencia entre el 2,5 y el 4 por ciento de la población pero hay que tener en cuenta que la detección del retraso mental varía en función de varios criterios como son la edad cronológica los tipos de ambiente de vida la gravedad del trastorno las exigencias sociales entre otros factores que pueden influir en esta detección del retraso mental así el periodo de mayor incidencia es decir el periodo en el que es más probable detectar el retraso mental es el periodo de escolarización obligatoria en el que la exigencia social es mayor así en referencia a la incidencia del retraso mental vale la pena comentar que se tiende a igualar la tasa de las alteraciones más graves de retraso mental en distintos países mediante las siguientes dos técnicas mediante la aplicación de técnicas para diagnóstico intrauterino y mediante la práctica de abortos preventivos para finalizar con el punto relacionado con la incidencia podemos decir que la incidencia estimada del retraso mental depende de los criterios pero además depende de la confluencia de estos criterios que se suman en cada caso ahora haremos referencia a la mortalidad de los individuos con retraso mental talidad de esta población ha disminuido significativamente en los últimos 20 años a consecuencia del desarrollo de técnicas de diagnóstico y tratamiento médico más adecuadas aquí tenemos que muchos de los casos graves de retraso mental han sido nominados con el concepto fragilidad médica por la facilidad de complicaciones médicas que llevan consigo la fragilidad médica es una expresión con la que se caracteriza en muchos casos a las personas con retraso mental porque tienden a presentar mayor volumen de complicaciones biológicas y mentales que las personas sin retraso mental continuamos con la etiología del retraso mental en realidad se desconocen las causas en la mayor parte de los casos si bien está claro que un enfoque estrictamente biológico no es adecuado para detectar las causas del retraso mental así que se llega a la conclusión de que es necesario un esquema multifactorial que nos permita tener distintos puntos de vista continuamos con los tratamientos aplicados al retraso mental podemos decir que los tratamientos han logrado hasta el momento paliar gran parte del problema pero no resolverlo definitivamente una de las razones de esta situación es el notable desconocimiento que existe en la actualidad acerca del funcionamiento psicológico diferencial de las personas con retraso mental en este punto resulta interesante hablar del concepto de integración la integración es un término empleado en educación y es equivalente a la expresión normalización en ámbitos psicológicos a nivel empírico la integración significa situar al retrasado mental en las aulas de los centros de niños normales desde el punto de vista teórico conceptual la integración exige la prestación de servicios de apoyo especializado en las aulas otras características que no siempre lleva consigo la permanencia del alumno retrasado mental durante toda la jornada escolar en el aula de niños considerados normales en realidad la práctica de la integración tiene una justificación ética más que científica es decir apoya la antisegregación en referencia a los resultados obtenidos con la integración en realidad se conoce muy pocos resultados positivos relacionados con los niños retrasados mentales y se tiende a ignorar el análisis de los contenidos concretos de lo que sucede en las aulas de integración tanto refiriéndonos a niños de retrasados mentales como a los niños normales por este motivo el concepto de integración se encuentra en una fase de replanteamiento ahora pasamos a una alternativa al concepto de integración que es el ambiente menos restrictivo posible en este caso nos presenta un diseño de un ambiente de vida individualizado que incluye entre otros aspectos un currículo escolar y la rehabilitación en campos específicos estos aspectos fomentan el máximo desarrollo del potencial de cada persona con las menores restricciones posibles puede llevar aparejada segregación escolar total o parcial y puede ocurrir durante un tiempo limitado o de una manera más permanente continuamos en vista de los resultados poco satisfactorios para tratar el retraso mental se están examinando caminos alternativos y así la estrategia de integración generalizada está dejando paso a un acercamiento más individualizado en el que el tipo de ambiente y ayuda se adecua a cada caso y contexto de vida es decir una atención más personalizada para finalizar vamos a hablar de un tipo relativamente frecuente de retraso mental que es el síndrome de down este síndrome es un tipo de retraso mental con causas biológicas conocidas que consiste en una trisomía en el par 21 en genética una trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide es decir en vez de un par homólogo de cromosomas se produce un triplete de cromosomas el síndrome de down se denomina también mongolismo por la apariencia oriental de la expresión facial aunque también se presentan alteraciones detectables en la lengua y en las manos los individuos que presentan el síndrome de down tienden a presentar una personalidad dócil en referencia a la incidencia del síndrome de down podemos indicar que se incrementa con la edad de la madre en referencia a la detección de este síndrome podemos decir que es detectable en el útero mediante la amniocentesis la amniocentesis es un estudio que se hace durante el embarazo y que permite recoger información sobre el desarrollo del bebé tomando una muestra del líquido amniótico que es el líquido que rodea al bebé en el útero bueno con esto finalizo este breve resumen del capítulo relacionado con el retraso mental y y y y